Mi nombre es Claudia Patricia Garzón, soy profesional e intérprete de lengua de señas para personas sordas. Hoy, el 3 de diciembre, en el marco de la celebración del Día de la Discapacidad, queremos presentarle a Daniel una persona con limitación auditiva, quien hace aproximadamente un año practica tenis de mesa. Los ejercicios que él va a realizar es para trabajar el tema de la coordinación y manejo manual. Vamos con los ejercicios. Los queremos invitar para que hagan parte de las escuelas de formación en las cuales, como se puede evidenciar, se hacen procesos de inclusión. Muchas gracias.